El Profesor Chiluisa ¡CORRE VIDEO! Hola 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 a todos yo soy Cris Kevlex ¡A la verga! Quiero decir que el video no fue editado por mi Los estoy presentando tal y como me vieron el video Entonces si estos guambras no saben ni como sostener una puta cámara Hola que tal a todos yo soy Kevlex Kevin Cris Y yo soy David Y esto es Ay Putos Digo digo continúen el video Bueno en el día de hoy grabaremos sobre Las preguntas de Facebook Facebook Bueno la primera pregunta es para Cris Trejo de Cami Valencia Aprovechando este video y la oportunidad que tenemos de ver a nuestro amigo Yo quiero preguntarles ¿Por qué chuchas se cortan el cabello de esa forma? ¿Por qué se hacen el corte cabeza de escoba? ¿Por qué se cortan como brocha? ¿Qué te incitó a ser youtuber? Se los mostrare ahora Eso Ya se porque te dicen Mijo que haces con tu vida Y por eso estoy aquí Dios Muy claramente podemos ver que este chico pues nos esta diciendo que mientras se cogia a un peluche le vino a la mente lo de ser youtuber osea A la verga la logica Pero como me sentía un imbécil haciendo videos solito Repitele 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 Un imbécil Lo que no llevo Ante ti Porque eres un caballero En serio Yo se que si hubieran mas hombres como tu las mujeres no estarían tan solas Que caballero la verdad Caballero Ahí tienen al hombre Él es Fla 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 Y aquí la siguiente pregunta para Kevin Valencia Y dale los cabeza de brocha La siguiente pregunta es para David No jodan Es Pauli D Como que ya me esta empezando a gustar este video Pauli D dale Que fui a verle a mi novia al colegio Y le hice unos pequeños inconvenientes Que lindo por pasar a mi novia Donde esta la mi novia Que paso Pauli D antes eras chevere Y pues bueno yo ya no quiero causarles mas cancer visual Les voy a resumir lo que continua despues de esto Al parecer Pauli D Y el lider de este clan de cabeza de escobas Se quedan solos y empiezan a responder preguntas y bla 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 Ya se imaginan lo que continua del video Para que vean que soy bien chevere les traje la entrevista exclusiva Con uno de estos tipos Si de los smile5 De smile5 Como quieran llamarse a la verga Yo tengo muchas preguntas para este joven Comencemos haciendole un par de preguntas pues Eh dime que te inicio esto de hacer videos no De hacer esta clase de cosas no Dime dime responde Hola a todos yo soy Chris Y bueno bueno dinos por que te Por que te pintaste el cabello de ese color Pues en el video podemos ver que tenias el cabello negro Ahora lo tienes de colores Puedes explicarnos eso Hola a todos yo soy Chris Pues si me buscas me encuentras No vivo en la tienda ni espero a que Los comentarios dichos en el video son por el profesor Chiluisa No estoy generalizando a una ciudad Mucho menos estoy diciendo de que todos valgan verga como ellos Y ni de que ellos valgan tanta verga Solo estoy dando mis propios consejos Y pues tratando de que la sociedad mejore un poco día a día En la descripción les voy a dejar el link de su canal Del canal de los chicos del clan del escoba A mi pues lo unico que me gusto fue la entrada de Pauli Y bueno ese fue el video de hoy Si te gusto no olvides darle like Compartir y suscribirte a este canal Y si eres mas chevere te voy a dejar mi pagina aquí Para que me puedas enviar videos Los cuales yo los voy a comentar a mi manera Y a mi modo Espero que les haya gustado Y pues hasta aquí llegó el profesor Chiluisa Y ya me voy a la vez